¡Estandes! ¡Un aplauso por favor para las pequeñas! ¡Eso, caporales! Mostramos con nuestra alegría que la juventud está en estos momentos darle gracias al público que los sigue y que con su alegría ustedes gozan. ¡Un aplauso por favor para las pequeñas! ¡Un aplauso por favor para las pequeñas! ¡Un aplauso por favor para las pequeñas! Quienes los acompaña en este bloque es Abraham Poma Francisco y los demás acompañantes te muestran toda su alegría y fuerza al bailar Me gustaría al público que los acompañaran con esos aplausos que allí se merecen. ¡Gracias! 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 Como ustedes pueden ver, ahí tenemos a nuestras niñitas y a nuestras inmillas. ¡Felzita Hernández! Son estudiantes de la enseñanza básica, como ustedes pueden ver, acá no hay edad para aprender, para mostrar esa alegría que derrocha la juventud y los pequeños. Me gustaría que nuestra Emilia le den un fuerte aplauso, ya que se ha puesto el corazón abierto a ustedes. ¿Quién es acompañada? Por su guía, Judith. Acá tenemos a los varones, que le ponen mucha alegría y garras al bailar. Bueno, me acaban de soplar, ellos son los juntadores. Ojalá no me equivoca de nombre, Rafael Kisper, Abraham Poma, Francisco Espinoza, Erick Ramani, Israel Kisper. Un aplauso para ellos. ¡Vamos, vamos! ¡El show debe continuar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Un aplauso por favor para compartir nuestro quinto aniversario de vida. Con esa misma alegría que derroyan ellos, se preparan durante un año para mostrarles todo lo que ellos aprendieron. Es una cultura en la cual ellos adoptan, y quizás para ellos está rebundante, pero si ustedes ven, ellos derroyan toda la fuerza y alegría cuando los ven bailar. Como les comentaba, no solamente son jóvenes sobre 20 años, también tenemos adolescentes, pre-adolescentes. ¿Quiénes comenzaron? Bueno, los dejo con nuestro animador, Wilmer. Muy buena noche, queridos amigos y amigas. Bueno, por favor, estamos un poquito apagados. Aplausos, aplausos. Cinco años se está cumpliendo. Vamos aplaudiendo. Con energía, cinco años. Vamos a saludar a la directiva al presidente Zafar Kisper. Un aplauso por favor para el presidente Zafel Quispe, a la tesorera Elizabeth Putrón, secretaria Joana Chary, director Sergio Vázquez, bueno ahí están los componentes de la directiva 2011. Un aplauso fuerte para la justa Carolina Vázquez, ahí están haciendo gala de su presentación los fundadores de esta fraternidad caporales sangrantina. Un aplauso fuerte para la justa Carolina Vázquez, ahí están haciendo gala de su presentación los fundadores de esta fraternidad caporales sangrantina.